Tus proyectos después de La Voz México Híjole, estoy muy contento porque bueno, ahora viene un proyecto un poquito grande que es Lunario Vamos a hacer nuestro primer Lunario, los de La Voz México Creo que fuimos la única generación después de La Voz Que se ha movido a hacer un concierto de tal magnitud, ¿no? Entonces ahorita, el 19 de junio, los invitamos a que nos acompañen Es nuestro primer Lunario del Auditorio Nacional La primera fecha que se va a hacer de una gira que se va a hacer por toda la República Entonces esperemos el Dios que nos vaya increíble ¿Van a tener algún disco especial? Yo estoy preparando mi primer disco y viene ya a partir de agosto, yo creo En tu primera colaboración, ahí estamos trabajando con artistas de talla internacional, ¿no? Que estuvieron como parte de La Voz México Entonces ahora esperemos que todo salga y fluya y que sea el disco que estoy esperando Gracias, muchísimas gracias ¿Qué más te gustaría hacer aparte de cantar en algún momento? Me encantaría hacer un musical, tengo muchísimas ganas de hacer algo musical Pero creo que ahorita le tengo mucho respeto a la actuación, ¿no? Ahorita le tengo mucho respeto porque tengo que prepararme mucho Porque tengo que hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Ahorita lo que estoy enfocado es en mi carrera como cantante Y vendiendo todas mis fechas, ahorita acabo de llegar de Culiacán, de Juana, de Monterrey, de Guadalajara Que estamos haciendo mucha gira de medios Entonces ahorita estoy enfocado en la carrera como cantante nada más Entonces esperemos que en algún momento se dé hacer un musical ¡Gracias!